me cuelo por aquí para enseñaros una cosa que es lo más de lo más notáis la piel más apagada al cabo de eso de ir cumpliendo años notáis que vais acumulando más pequeñas cicatrices más pequeñas manchitas tanto sea de solar de lo que sea manchitas si yo traigo la solución que acabo de recibir de la marca anla esta máscara de belleza de led avanzada guau os cuento esto que estoy haciendo es fototerapia es una máscara que lo que hace es que se adapta perfectamente a cualquier tipo de cara a cualquier forma de cara aparte bueno es bastante flexible es muy fácil tanto de poner como de transportar como de lavar vale la podéis también lavar con agua pero siempre hay que tener cuidado con el cable vale esto no no podéis mojarlo no además trae para proteger los ojos las cintas para poderlas sujetar y bueno obviamente su cabreado para que funcione y preciosa súper mona fijaros es como de raso rosa con el nombre de la marca para poder guardarla y así también poderla transportar y la puede llevar a cualquier sitio ya le ponemos el rollo de los de los ojos por aquí vale y las correitas lo cual lo hace súper cómodo y es fácil de usar porque las cosas que son cómodas yo por lo menos las utilizas más cuando son más aparatosas por muy buenos que sean te termina dando pereza utilizarlo pues esto en cualquier lugar en cualquier sitio donde estés como estés la puedes utilizar tiene cinco colores para la fototerapia que sería el rojo que lo que hace es promover la producción de colágeno el verde que nos ayuda a eliminar la melanina lo cual aclara las manchas la amarilla blanquea la piel y la ilumina la azul para el acné la inflamación y la morada que elimina marcas de acné pecas o si tenéis también cicatrices lo que hace lo que hace también es reparar capa por capa de la piel tiene tres niveles de calor son 38 40 y 42 grados tú eliges cuál te va mejor y el calor lo que hace es que nos ayuda a acelerar la circulación sanguínea además que nos abre los poros y si la utiliza es con una mascarilla lo que hace al ponerte también es que activa los nutrientes o sea hace que penetre mejor en la piel es una mascarilla fácil de utilizar se puede fácil de transportar la puedes estar utilizando mientras que estás realizando cositas en casa es bastante sencillo de poner como veis es una corredita por aquí arriba y la otra corredita por aquí abajo y ya te la ajustas tú dependiendo la cara que tiene por las más o menos y aquí ya sería la nariz y yo el protector de ojo además dato curioso tiene 59 lámparas y si no queréis estar pendiente del tiempo tiene un temporizador de 15 minutos o sea que te preocupa de todo o sea tú te colocas tu máscara y lo hace todo os cuento que tenéis estos días del 23 al 25 unos súper descuentazos en mirabia a través de mirabia la podéis adquirir así que os dejo el link directo en la cajita de información no olvides hasta el 25 tienes que aprovechar esta oferta y ahora sí después de haberos contado estas cositas os dejo con el vídeo hola a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy quiero compartir con vosotros un reto muy personal y es como la premenopausia ha invadido mi vida vale hace solamente unas semanas me propuse el reto vale de perder peso en un mes pero debido a un viaje improvisado no un viaje que nos llegó entonces tuve que pues aplazar ese reto y estuve únicamente como dos semanas y media no llegaron a tres semanas vale para poder ir adaptando mi alimentación aunque realmente no ha conseguido mi objetivo inicial así que es verdad que he perdido peso entonces quiero compartir con vosotros pues este proceso daros algunos tips algunas recomendaciones os voy a mostrar cómo estaba en hace bueno realmente ahora me han pasado como cuatro o cinco pero bueno os cuento cómo estaba dos semanas anteriores no ahora sigo a las otras fotos bueno yo os las enseño y yo lo voy a explicar cómo estaba vale os sigue mostrando por aquí fotos también tengo algún pequeño vídeo así que lo voy a poner para que veáis en ese momento cómo estaba y era que realmente estaba sobre todo muy muy inflamada ahora mismo se me ve un poquito mejor porque claro vengo de entrenar he estado pues eso eliminando líquidos y todo pero sí que me noto vale os dais cuenta mucha más inflamación en el abdomen y porque yo tengo el abdomen definido pero todo esto de aquí pues dos semanas después este es el estado en el que yo me encontraba que realmente fue justamente pues un día antes de irme de vacaciones y ahora os voy a mostrar mi estado actual que realmente bueno si os dais cuenta es como ahora mismo estoy vestida que me lo he grabado hace un segundo también es cierto que esas fotitos que habéis visto anteriormente son en ayunas ahora mismo mi estado actual es son como las qué hora es cinco y media de la tarde a ver tengo aquí el móvil bueno sí cinco y media de la tarde lo cual he comido he desayunado estoy viendo agua constantemente y aún así vais a ver que después de seis semanas uuuh seis semanas perdón la cabeza me explota la cabeza seis días en un resor con bufé libre la verdad que es yo estupendísima os lo dejo durante la premenopausia que la premenopausia puede venir muchos años antes de lo que viene a ser una menopausia como tal las mujeres experimentamos muchísimos cambios sobre todo a nivel hormonal y es porque la disminución de los niveles de estrógenos tiene un impacto brutal sobre el cuerpo de la mujer sobre todo en el metabolismo y en el en la distribución de la grasa corporal la falta de estrógenos va cogido de la mano con el aumento de peso o sea eso es así porque los estrógenos juegan un papel muy importante en el control del peso el cuerpo tiende a almacenar grasa sobre todo a nivel abdominal y también afecta a los niveles de insulina lo cual termina almacenando grasa lo mires por donde lo mires almacena grasas en la menopausia pero no por ello puedes dejar de ingerir grasas lo vamos a ver más adelante y por supuesto lo que tenemos que hacer es llevar una alimentación sana equilibrada en la premenopausia para así mitigar los efectos y poder llevar un estilo de vida saludable me lo he ido haciendo me lo he ido anotando dejándome aquí mi chuleta para poder haceros este vídeo muy estructurado porque si no yo me conozco entonces vamos ahora con unos tips por supuesto lo que hay que reducir es el carbohidrato vale los carbohidratos refinados como viene a ser el pan la pasta la patata la patata también dispara mucho los picos de insulina es decir de los azúcares de los pasteles de todo esto así que está tan procesado o sea eso es olvidarlo vale lo que viene a ser azúcares pasteles cosas procesadas olvidarlo pero lo que sí que hay que bajar por ejemplo ese consumo de lo que viene a ser el carbohidrato como os digo el arroz la pasta el pan en su lugar es importante consumir carbohidratos complejos como vienen a ser pues las verduras lo que viene a ser la semilla frutas también hay que tener cuidado también porque hay algunas frutas que te puede disparar porque son muy 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 altas en azúcares no intentar buscar lo que son frutas más con más acidez como puede ser la piña la mandarina la fresa los arándanos no luego es muy importante aumentar las grasas las grasas buenas las grasas saludables como puede ser por ejemplo el aguacate el aceite de oliva aceite de oliva virgen en crudo vale no para cocinar cocinado ya no son grasas buenas vale tiene que ser en crudo por eso podéis coger es un air fryer que la verdad que puedes cocinar perfectamente o al vapor o intentar evitar echar el aceite en la sartén vale siempre siempre de forma y los frutos secos estas grasas no solamente ayudan a saciar porque son muy saciantes sino lo que ayuda también es a nivel no hormonal es que son esenciales o sea tenéis que consumirlas sí o sí no es lo mismo una mujer con un hombre las mujeres siempre por el tema de tanto como estamos hablando ahora la primera pausa las menopausas la regla o sea todo en general las mujeres necesitamos muchísimas más grasas buenas que el hombre esto lo tenéis que grabar no por tomar grasas buenas grasas y cuando hablo de grasas me refiero a las grasas buenas no lo puntualizaré no no vas a engordar o sea las necesitas sí o sí vale ahora vamos también con las proteínas las proteínas lo mismo lo tenéis que incrementar tenéis que aseguraros que coméis la proteína suficiente a lo largo del día porque no sólo son saciantes sino a nivel muscular lo necesitáis una buena fuente de proteína sería pues el pollo las legumbres productos lácteos bajos en grasa también yo ya sabéis que soy una fanática del queso batido de mercadona del queso cero además es que me encanta es totalmente bajo en grasas y es muy alto en proteína una de las cosas que tenéis también que tener en cuenta es a la hora de perder peso no lo mismo esto lo digo a nivel general vale no lo mismo que yo que sí que tengo una buena masa muscular y que una persona por ejemplo que no la tiene es importante perder de forma lenta para qué pues para evitar esa fracidez de la piel no lo mismo con 40 que con 20 con 50 que con 30 entonces para que va perdiendo en la piel elasticidad por eso también os puntualizo que hace poco lo hablábamos en otro vídeo la importancia de añadir colágeno en tu día a día porque vamos perdiendo mucho colágeno a lo largo de los años se va perdiendo se va perdiendo porque ya ya el cuerpo no lo fabrica igual entonces es mejor perder lento y constante que perder muy rápido porque te vas a quedar pues como una pasa también es cierto que al ir perdiendo de forma lenta evitamos más el efecto rebote vale el efecto rebote no me refiero a que nos pongamos a hincharnos a comer a lo loco no porque esto hay que hacerlo un estilo de vida vale no es una dieta puntual sino hay que acostumbrarse a mejorar la alimentación como estilo de vida pero sí que se toca a lo mejor por ejemplo como me ha pasado a mí puntualmente que te vas como 4 o 5 días de vacaciones y entonces ya te sales un poquito bastante de tu de tu de tu alimentación un poquito bastante me refiero porque he ido comiendo no he comido tantos helados teníamos los helados ahí después de cenar de comer no comía tanto helado como como el resto de personas me comía algunas cosas puntuales vale porque iba con cuidado pero sí que es verdad que te sale de tu alimentación normal entonces para evitar ese efecto rebote que luego nos inflemos y el cuerpo lo absorba todo y lo almacene pues es muy importante perder de forma lenta constante pero lenta un tip que diría yo muy importante y esto me lo tengo que recordar yo algunas veces vale como dicen casas del herrero cucharas de palo y es la paz mental porque yo por ejemplo quiero algo y lo quiero ya y estamos acostumbrados en un mundo que todo lo que queremos lo tenemos ya al instante vale y en el tema de la pérdida de peso hay que echarle paciencia y y lo mismo que es importante marcarte objetivos es importante también tener paciencia y mientras que vayamos en el camino correcto y lo estemos haciendo bien si no obtenemos los resultados que queríamos tener en el plazo que nos hemos metido en el plazo que nos hemos metido en la cabeza no pasa nada porque como nos obsesionemos será o sea el cuerpo es que se estaca lo pierde incluso hay casos que lo estás haciendo súper bien o sea estás comiendo muy bien y engordas o sea es esta esta hay que relajarla la paz mental es súper importante pero es que para cualquier faceta en la vida sea para cualquier cosa o sea aprender a relajar la mente que fácil que es decirlo que complicado que es hacerlo otro tip que os daría es el evitar compararse que eso también es muy complicado sobre todo hoy en día con el tema de las redes sociales porque siempre vemos cuerpos estupendos vale cuerpos que ves adobe en súper marcaditos yo tengo el adobe marcado y no todo el día tengo el adobe marcado porque es una barriga que se inflama cuando comemos o porque he comido más verdura de la cuenta o ese día me ha producido gases o porque ya estoy más estresada entonces ese día por lo que ya estoy almacenando más líquidos hay que intentar no obsesionarse y vuelvo a repetir no compararse cuando nosotros vemos una chica súper mona en instagram es porque esa chica ha captado ese momento pero no quiere decir que todas las horas del día esté así entonces ya que no vemos la realidad real de las cosas hay que recordar que hay una realidad que esa chica también se le inflama la barriga como a ti también tiene malas digestiones también estará ovulando o también está con la primera pausa o está con la menopausa y hay que darle paciencia vale no compararse cada cuerpo es único y ya no es cada cuerpo sino el mismo cuerpo pasa por muchas etapas a lo largo de la vida y hay que ir pues con esa paciencia y entendiendo que todo es un proceso vale ahora os quiero hablar de los entrenamientos de fuerza es muy 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 importante que hagamos entrenamientos de fuerza para perder peso que mejor entrenamientos de fuerza o cardio las dos cosas en conjunto las dos cosas cardio nos va a ayudar a bajar de peso vale nos va a ayudar a quemar más calorías nos va a ayudar a acelerar ese metabolismo a nivel sanguíneo o sea es que para mejorar la circulación sanguínea o sea para todo para todo el cardio si el entrenamiento de fuerza es súper imprescindible porque porque a medida que vamos perdiendo peso si vamos ganando masa muscular estamos reconstruyendo el cuerpo nos vamos a ver mejor y no nos vamos a quedar tan fracidos porque estamos llenándolo vale por debajo luego a partir de los 35 años se va perdiendo mucha masa muscular entonces por eso la importancia si anteriormente no lo habéis hecho a partir de los 35 hacer entrenamientos de fuerza no hay que tenerle miedo a las pesas son necesarias no os creéis porque porque con mucha gente piensa que por coger una pesa se van a no perdona hay mucho trabajo para tener un cuerpo de un culturista mucho trabajo mucho esfuerzo detrás no te va a salir un cuerpo de hombre porque cojas una pesa es que esas barbaridades las sigo escuchando en el gimnasio o sea no funciona así perdona no si o si tenéis que hacer ejercicios de fuerza porque os voy a recordar como suele ser muchas veces el cuerpo de una menopausia de una mujer menopáusica y es que si no corregimos la alimentación si no incrementamos el ejercicio si no hacemos ejercicio de fuerza los cuerpos se quedan infladitos del cuerpo vale porque se retiene mucho en la barriga y patitas y bracitos porque se pierde mucha masa muscular entonces si físicamente no nos queremos ver así luego a nivel de articulaciones de hacerte una lesión de hueso o sea es que el músculo está para proteger también el cuerpo no solamente a nivel físico sino a nivel de salud hay que hacer sí o sí ejercicios de fuerza luego os recuerdo que en algunos vídeos lo he comentado que quiero subir tengo muchísimas cosas aquí en el móvil que he creado de ejercicios para poder realizar en casa de recetas de algunos tips para mí instagram por eso os aconsejo que me sigáis por mí instagram pero es que no me da la vida últimamente subirlo pero lo tengo ahí pendiente para subirlo a través de instagram os quiero ir poco a poco para que podéis ir a hacer ejercicios sobre todo en casa quiero enfocarlo de esa forma porque yo creo que incluso hoy en día tú te vas a un gimnasio y te hacen tu tabla o sea es más fácil pero hacer ejercicios en casa estamos más perdidos entonces por eso quiero ir subidos muchos mucho material vale para que podáis trabajar desde casa y sobre todo mucho del tema también de alimentación muchos tips y demás por eso sígueme por instagram y nada yo creo que más o menos me he ido haciendo como una pequeña chuleta de diciendo venga voy a hablar de las proteínas voy a hablar de la grasa voy a hablar de esto porque si no me conozco sé que os hablo de todos hago un pupurrillo mareo entonces he querido estructurarlos un poquito el vídeo por eso se me había visto así un poquito más concentrada es porque pretendió y como no estoy acostumbrada que estoy acostumbrada a pillar la cámara y soltar lo que me pille como me pille pues me ha costado ir haciéndolo un poquito así pero este tipo de vídeos lo requiere porque me conozco así que nada like si os ha gustado este estilo de vídeos decidme en comentarios si os gusta este estilo de vídeos si os gusta darme ideas qué es lo que necesitéis saber vale y así yo me lo voy apuntando luego lo voy haciendo y nada más os quiero hacer también un preguntas y respuestas vale lo mismo en comentarios lanzarme preguntas vale esto va preguntas y respuestas y por instagram lo voy a ir lanzando ahora recientemente bueno cuando salga este vídeo o estaré de viaje o habré llegado ya es que tengo otro viaje ahora pero bueno este me voy a un apartamento me puedo estructurar mejor las comidas ya no sé la locura del buffet y quiero hacerles un preguntas y respuestas vale de todo en general vale no tiene que ser solamente de lo que es este tema de la primera pausa de ejercicios de alimentación no de cualquier otra cosa como si preguntéis de qué color llevo el pelo no lo sé por decir bueno y lo estoy diciendo no es obvio pero bueno el tinte lo que sea algo que hace mucho tiempo que no lo he hecho y entonces me apetece hacer un preguntas y respuestas bueno dicho todo esto un beso muy grande gracias por acompañarme en un vídeo más y pone la cara que va y por supuesto suscribiros si no podéis porque 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 youtube me sigue chivando que me ve mucha más gente de la que está suscrita así que os invito a hacerlo poned la cara que va que va